Yo creo que el ser comunicadores es una gran responsabilidad, porque ustedes transmiten o deben transmitir la verdad de los hechos. Manejan un poder muy importante. Depende de la opinión del profesional para que la gente lo entienda y sepa la verdad. Yo pienso que los profesionales deben ser completamente imparciales y no pueden pertenecer a un partido político. He visto en estos días que han tomado muy a la ligera al convocar a la gente para levantarla por algo que realmente no nos afecta. Bueno, yo pienso que Norvisión ha sido uno de los baluartes de la información en el norte ecuatoriano, el primer canal que en lo local ha dado un gran emprendimiento. Es una buena programación que tiene porque habla de lo local. Igualmente, nosotros vemos que el equipo que siempre ha mantenido ha sido un equipo profesional, entusiasta. Creo que todos los que hemos hecho medio en la ciudad de Tulcán y en la provincia del Carchi, yo diría, a nivel de integración fronteriza, hemos tenido que experimentar, trabajar, emocionarnos a través del trabajo de Norvisión. Por lo tanto, yo valoro el trabajo que ha emprendido en lo local y en lo binacional. Sí ha mejorado, sí ha mejorado en algunos aspectos. Sí he mirado yo, por ejemplo, en la cuestión, en las calles andan averiguando sobre los problemas que hay en la ciudad, sí, se interesan por los problemas de la sociedad.